Hola, soy Analia Rego y les doy la bienvenida a este preludio del primer encuentro internacional de mujeres guitarristas. Junto a mis compañeras, Virginia Yepp y Silvia Fernández, hemos decidido generar este espacio para difundir la obra de músicas, compositoras, cantautoras, concertistas, que cultivan el arte de la guitarra en sus distintas variantes. Cuando comenzamos con esta idea, no imaginábamos que nos íbamos a ver obligadas a realizar la presentación del encuentro en un formato virtual. Justamente en estos momentos de confinamiento, la palabra encuentro adquiere para todos un significado mucho más profundo. Gracias infinitas a todos y a todas por estar del otro lado y a la maestra Irma Costanzo por haber aceptado nuestra invitación para ser la madrina del encuentro. Gracias. 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 Gracias.